Sin duda que la adquisición de estos vehículos municipales irán en beneficio directo de quienes viven en sectores rurales. También tuvo palabras de reconocimiento a la llegada de estos móviles. Según indicó, hace mucho tiempo el sector rural ha tenido que vivir el día a día transitando en caminos en mal estado, lo cual es especialmente complejo en sectores como Huillinco, donde muchas veces los vecinos incluso no pueden salir a la ciudad debido al pésimo estado en que se encuentran las vías vecinales. A mí me parece personalmente sentirme muy contenta, muy feliz por la gente rural, que necesitaba una ayuda como esta para arreglar los caminos, como por ejemplo, como por decir algún sector Huillinco, que tiene tanto callejón, los mismos sectores de Puyehue, que durante el invierno están sufriendo el mal estado del callejón porque no había los medios. Para la dirigente, tener caminos vecinales en buen estado en el sector rural va más allá de permitir el desplazamiento más seguro y expedito, ya que dijo, estas vías son usadas por muchas familias para ir a la ciudad a vender sus productos de hortochacarería, lo que significa para ellos, en el fondo, el ingreso para sustentar a sus respectivas familias. La gente que viene a la feria, de los sectores rurales que vienen a vender sus productos, muchas veces tienen que salir ellos a caballo, carretón o carretilla, salir a la carretera y ahí viajar en arrendar un vehículo para poder llegar a la feria con sus cosas. Y teniendo un buen camino, eso se evita a todos, es más fácil, es más práctico para ellos poder llegar y trasladarse y ya no van a sufrir como hasta ahora con el mal camino. Todo lo anterior demuestra y deja claro que este tipo de inversión son las que en definitiva causan un impacto positivo en la calidad de vida de los vecinos de Osorno, donde el municipio local jugó un rol clave al presentar un proyecto que se tradujo, como hemos visto, en comprar este tipo de maquinaria que traerá beneficios a los habitantes del sector rural de la ciudad.